El origen de las Bajajas Este es el virus de la viruela, mismo que infectó a los faraones y causó un terrible impacto en los imperios griegos y romanos, y exterminó a las poblaciones nativas americanas. Nada parecía detener esta letal plaga, hasta el final del siglo XVIII. En esa época, la viruela era una grave enfermedad endémica global. Solo en Europa, mataba alrededor de 400.000 personas al año, sin hacer diferencias entre ricos y pobres. Incluso cinco reyes murieron de ellas. Pero, por alguna razón, las ordeñadoras y las pastoras parecían ser inmunes a la enfermedad. De hecho, eran conocidas por su belleza, ya que tenían la piel de las cicatrices que dejaba la viruela. No obstante, eran atractivas y resistentes. Pero, ¿por qué? Eso era lo que el médico rural Edward Channel estaba intentando entender. Él sabía que a las ordeñadoras le salían pequeñas ampollas en sus manos cuando ordeñaban vacas que tenían viruela vacuna. Una enfermedad leve que sufría el ganado y que le causaba lesiones similares a las de la viruela humana. Este fenómeno le hizo pensar a Jenner que igual la viruela vacuna y la humana estaban relacionadas. Y que la infección con la que producía la enfermedad leve era suficiente para proteger a la gente frente a la letal. Así, que como buen nombre de ciencia, decidió mostrarlo y para hacerlo necesitaba tres cosas. Viruela vacuna que extrajo de una ordeñadora, viruela humana fresca de un paciente y una cobaya humana. Por lo que eligió al hijo de un jardinero, un niño de ocho años llamado James Pipps. Enseguida infectó al chico con viruela vacuna. Esperó un par de meses y le inyectó viruela humana. Y James no enfermó. Jenner repitió el experimento con otros pacientes con los mismos resultados. Él tenía razón, aunque todavía no sabía del todo cómo funcionaba su remedio. Lo más llamativo es que sus descubrimientos se realizaron mucho antes de que Jacob Penn propusiera en 1840 que las enfermedades infecciosas estuvieron causadas por gérmenes. Una teoría demostrada por Robert Cook. Décadas después, Louis Postel, inspirado por los experimentos de Jenner, demostró que microbios atenuados podían utilizarse para prevenir enfermedades. Y propuso el término vacuna en su honor. Casi 200 años después de los experimentos de Jenner y gracias a campañas de vacunación global, en 1980, la Organización Mundial de la Salud anunció uno de los mayores logros de la humanidad. La completa erradicación de la viruela, la enfermedad infecciosa más letal de la historia. Es relevante señalar que el acontecimiento histórico anterior pertenece a los descubrimientos analizados por la historia científica, misma que se enfoca en los acontecimientos científicos y tecnológicos de la sociedad humana, basándose fundamentalmente en realizar investigaciones científicas de la historia universal, estudiando el gran impacto que ha tenido la ciencia a lo largo del tiempo y cómo influye en otros campos como el cultural, social, político y económico.